Pese a la orden de un juez del Cantón Sicchos, en suspender la fase de información se mantiene la policía y la fuerza militar reprimiendo a los habitantes de diferentes recintos de palo quemado y las pampas en el Cantón Sicchos, que dicen no a la minería. Compartimos imágenes registradas este 27 de marzo del presente año. Hasta la fecha se mantiene un herido de gravedad y varios heridos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con imágenes del equipo de comunicación MIC, para TV MIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.